Buenas tardes señoritos y señoritas. Continuamos con la segunda parte del gameplay de Rockman 2. Ahora vamos a enfrentarnos a Quickman. Este hijo de mil puta que me cuesta un huevo siempre matarlo. Incluso teniendo el arma que es fuerte contra él. Bueno, acá voy a agarrar la vidita con el item 3 o la arañita, como me gusta decirlo a mí. Y utilizamos el arma de Metalman, que es la más útil de todo el juego. La verdad que esta arma te sirve para todo. Es muy útil. La ventaja que tiene es que no se gasta tan rápidamente, o sea, podés usar varios disparos y no se consume muy rápido. Otra de las ventajas que tiene es que la podés dirigir hacia las 8 direcciones. Eso está muy bueno porque podés matar enemigos que están fuera de tu alcance. Y otra de las cosas que tiene es que podés disparar varios tiros a la vez. O sea, podés hacer una seguidilla de tiros y matar rápido a cualquier enemigo como esta porquería. La verdad que esta arma es muy útil. Bueno, acá seguimos. Acá hay que tener cuidado con estas porongas más amarillas, que si te llegan a pegar fuiste, perdés una vida. Eso no se puede agarrar, no sé. Bueno, yo nunca pude agarrarlo, siempre me agarra el rayo. O sea, no sé para qué lo pusieron si no se puede agarrar. No puede ser tan rápido de agarrarlo sin que te pegue el rayo. Acá vienen estos robots de mierda. Encima no tengo el arma para matarlo, tengo el dado renegando. Vamos a usar nuestra querida arma Metal Man. Que con esto matás a todo. Ole, ole. Toma la ala. ¡Qué buen arma! La verdad que es muy útil. Uy, ahora viene el otro. Creo que acá hay otro. Acá. Ahí está. A ver, voy a dejar que me dispare. Ahí está. Y pasó tranquilo. Panchito. Me cago de risa. Y ahora nos enfrentamos al puto este. Parece que tuviera un cohete en el orto. Se mueve para todos lados. Salta de acá para allá. Te tira... Te tira boomerang. Encima que te persigue en un quilombo. Encima con esta arma le sacas hasta la mitad nomás. Después... Después agarrate. Después tenés que matarlo como puedas. A ver, ole. Es re jodido. Mucha madre. Ta... Agh. Toma. Me pegó como 30 veces. Pero bueno, ya lo matamos. Esta edición... Esta parte va a ser cortita porque... Voy a matar nomás a Quigman y a Bobbleman. Pues si no, el stage de Headman es muy largo y no voy a llegar. Así que ahora vamos con Bobbleman. Es un temazo este. La verdad que... Es uno de mis favoritos. Bueno, usamos nuestra práctica y querida arma de Metal Man. Para matar a los sapos de mierda estos. Mucha madre. Son re molestos los sapos. Toma, toma. Otro bicho que nos tira a los bichos. Para matarnos. Toma. Ahora vienen los caracoles. Que estos caracoles, si vos jugás en normal, los matás de un solo tiro. Acá le tenés que pegar dos veces. Acá otra vez. Acá viene el pescado gigante. Le tenés que pegar en la antenita. Con el arma de Metal Man tirás unos pocos tiritos y lo matás. Acá hay que tener cuidado con los pinches. Hay que controlar muy bien los saltos. Calcular bien. Porque si te pasas un poquito. Te comes los pinches y cagaste. Te saca una vida de una. Acá otra vez el pescado. Pero con nuestra querida arma de Metal Man no hay ningún problema. Listo. Chao. Seguimos. Cuidado con los pinches. Despacito. Sapo de mierda. Tomala, tomala, tomala. Tomala. Otro sapo. Uh. Fa. Me tiró de todo. Ah, con esto me recuperé íntegro. Acá ya estamos por llegar. No hay que matar a estos cangrejos de mierda. Acá hay que tener cuidado porque si saltás te puede llegar a... Uy, la puta madre. Zafeo de pe. Como en esa parte. Si no le disparaba justo. Va, si no retrocedía capaz que me pegaba y me... Perdía. Me caía al pozo. Bueno, acá llegamos a Pumplemon. Con el arma de Metal Man es una papita. Nos lo violamos vivo. Lo desvirgamos analmente. Bueno, voy a cortar el video acá, como dije antes, porque si no el otro stay se me hace muy largo y no creo que llegue. Así que bueno, nos veremos en la tercera parte. Saludos a todos y hasta luego.